Mis amigas, mis amigos, la Copa del Mundo 2022 se llevará a cabo en Catar y este país espera gastar 65 mil millones de dólares en la realización del torneo, incluyendo la construcción de nuevos estadios de fútbol bajo techo con aire acondicionado. Y es que después de que se pusiera en duda la elección de esta sede mencionando hasta la posible compra de votos, Catar piensa demostrar al mundo que puede dar un gran espectáculo. Es por eso que Top 6 te presenta Catar 2022, los estadios más increíbles. Prepárate para conocer estas megaestructuras. 6. Catar University. Es poco lo que se conoce de este imponente estadio. Solo te podemos contar que se encontrará ubicado en el campus universitario en la ciudad de Doha y tendrá capacidad para 43 mil 500 espectadores. Pero lo que vuelve imponente a este estadio es que la fachada será de oro. Sí, escuchaste bien, de oro. Tras el mundial se conservarán solo 23 mil 500 butacas y el estadio será utilizado para actividades de la universidad. 5. Alcor. Otro de los estadios que se reconstruirá por uno más moderno. El diseño emula la forma de concha marina del golfo y desde cada asiento se podrá ver el mar. Será la sede de una de las semifinales. No solo será un estadio, sino un complejo de entretenimiento que tendrá a su alrededor, restaurantes, una pista para montar bicicleta o caballo, campos de recreación con juegos para los chicos y hasta para jugar fútbol. La capacidad será de 60 mil espectadores y al igual que otros estadios será modular, pudiendo desmontar la parte superior para dejar la capacidad en 32 mil asientos. 4. Qatar Foundation Stadium. Ubicado a 7 kilómetros de Doha, el diseño de este estadio es espectacular. Estará envuelto de placas fotovoltaicas y paneles solares térmicos de las cuales se desprenderá luz reflejando la intensidad del sol. Ellas producirán la energía necesaria para todas las necesidades de este gigante. Sus patrones geométricos complejos están diseñados para rendir homenaje a la arquitectura islámica tradicional. Tendrá capacidad para 40 mil espectadores, aunque esa cifra será reducida a 25 mil tras el torneo. 3. Al-Garafa. Ubicado en Doha, este estadio es otro de los recintos que serán reconstruidos con miras al mundial. La fachada actual se transformará en una explosión de colores vivos que representarán a todos los países participantes. El número de lugares se duplicará para dar una capacidad total de 44 mil espectadores. En Doha se ha previsto además una importante inversión de 43 mil millones de dólares para infraestructuras como carreteras y 3 mil millones de dólares para la creación de un ferrocarril, además de un nuevo aeropuerto con capacidad de acoger a 50 millones de pasajeros. 2. Al-Raiyan. El Al-Raiyan Estadio, ubicado a 20 kilómetros al noreste de la capital, será destruido y se construirá sobre la base sin duda uno de los más espectaculares de los que se tienen planeados. Estará rodeado con una estructura tipo membrana sobre la que se proyectarán las actuaciones de los partidos, información del torneo y otro de material fílmico que se podrán ver desde cualquier sitio alrededor del estadio. Con una capacidad de 44 mil 740 butacas. ¡Realmente increíble! 1. Lusail Iconic. Diseñado por la firma británica Foster Mass Barters, se tiene planeado que este estadio sea el sitio donde se realicen las ceremonias de apertura y clausura, así como el partido del cierre del mundial, con capacidad para albergar 86 mil 250 personas. Estará ubicado en lo que hoy es un desierto, pero en donde esperan que dentro de 7 años se construya una ciudad entera para 450 mil habitantes. Sin duda, una labor titánica. Por último, para demostrar la majestuosidad del recinto, su techo estará repleto de paneles solares que aportarán electricidad al estadio y en los sitios aledaños. Después de todo este derroche de lujo, en Qatar tienen la idea de construir fanfests refrigerados al aire libre. Y aunque todavía no saben en qué fecha realizarían el mundial, puesto que en junio y julio hace mucho calor, los organizadores piensan asegurar a todos los visitantes que la temperatura dentro de los estadios será de 22 grados centígrados, aunque afuera el calor supere los 40. Y una vez terminados los encuentros, la parte que se retire de las estructuras de los estadios se planea donarlo a distintos países como parte del legado de desarrollo internacional del fútbol. Definitivamente hay que empezar a ahorrar desde este momento. Y tal vez, solo tal vez, tengamos la oportunidad de por lo menos visitar este país. Muchísimas gracias por escribirnos algún dato interesante, raro o fantástico de la ciudad en que vives. Lo incluiremos en un video donde aparecerá tu nombre. Un millón de gracias por haberte suscrito. Y antes de despedirnos, saludamos a nuestras amigas y amigos que video a video nos siguen y nos comparten en sus distintas redes sociales. Ellos son... Un saludo muy especial a nuestro amigo Diego Equigua Buenrostro, quien fue el primero en comentar el video llamado... Piercing. Los lugares más locos, absurdos y dolorosos donde colocarlos. Y recuerda, yo soy Marco Antonio Velázquez y esto es Top 6. Hasta la próxima. Te invitamos a suscribirte a nuestros demás canales de YouTube, que son Top 6, los mejores videos para gente inteligente. Archivos Miedo, donde te contaremos historias de terror. Y lo más aterrador es que la mayoría son reales. World Comics, todo sobre el mundo del cómics. Cosmópolis Cine, lo mejor del cine. Anime Maníacos, todo sobre el mundo del anime. Y Marco Antonio Cortés Vlogs, donde verás un detrás de cámaras de todo lo que hacemos atrás de Cosmópolis. Pero tranquilos, Cosmópolis continúa.